Una de las personalidades más polémicas del medio del espectáculo es Araceli Ordaz, mejor conocida por todos como Gomita, quien desde hace algunas semanas parece que está en la mira de la conductora Cecilia Galeano. Lo anterior, luego de que la actriz reviviera uno de los escándalos más llamativos que involucraba a Gomita, pues durante su estancia en el programa Cuenta Meloya, la argentina aseguró que la ex payasita fue la responsable de un robo. Hay que recordar que cuando Araceli estuvo participando en el ya extinto programa Sabadazo, existió un fuerte escándalo en donde presuntamente ella robó el anillo de la conductora titular. Sin embargo, la hermana de Lapicito decidió que era momento de aclarar toda la situación y a través de Twitter le mandó una indirecta a su ex colega. Gomita, cansada de todo el problema, declaró que a ella no le pueden comprobar absolutamente nada de lo que la acusan, y que entonces no debería andar de, Buscona, a sí mismo para defenderse de los ataques escribió, no necesito robar para eso trabajo honradamente. Lamentablemente para Gomita, el año pasado no fue del todo bueno, ya que además de estar alejada de la pantalla chica desde hace algún tiempo, también su cuenta de Instagram fue hackeada, por lo que la ex payasita actualmente se encuentra únicamente utilizando su cuenta de Twitter. Sin duda, la paciencia de las personas tiene un límite, y todo indica que Cecilia ya alcanzó el de Gomita. Con información de El Debate, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!